este bloque que vamos a tratar ahora es un bloque digno de analizar bueno en esta semana una gran controversia porque frente a las cámaras en el programa sin filtro radio show del canal de youtube a lofoque tv show un enfrentamiento entre ya no tabares y bombera ojalá y fuese eso hubiese sido interesantísimo un gran problema entre candy flow y una supuesta artista que todas todos conocemos como brillante pero no la conocemos como artista sino por un grito ok esta tipa brillantes me refiero a ella sí porque bueno anda haciendo un media tours promocionando un nuevo álbum una nueva canción de su música que nadie ha escuchado y van a sin filtro radio show brillante tenía un cierto problema desde hace tiempo con candy flow porque candy flow decía en unos live en unas publicaciones de que esta muchacha brillante debería de estar presa al igual que un guito y aunque ustedes no lo crean aquí en el bloque en show yo le doy la razón a candy flow y es algo que se tiene que decir porque cuando estaba pasando el proceso de un guito por el problema cuando atropellado atropellado al ciudadano haitiano yo me sentí molesto como dominicano brillante es dominicana también nacida aquí en eeuu pero no es lo mismo un dominicano de la isla que uno que nace por casa del diablo vamos a decirlo así porque no sé cómo es que trabaja la justicia dominicana pero yo espero algún día que si la como la justicia en este caso dominicana no obró bien que la justicia divina haga su trabajo y lo digo al igual que candy flow que le doy la razón si yo ando en un vehículo con una persona un amigo y yo atropello accidentalmente una persona es un accidente verdad de la manera que sea es un accidente pero yo atropello a un ser humano y me voy del lugar y trato de incubar las evidencias de ese accidente ese choque ya no hay un accidente hay un delito hay criminalidad no aquí aquí van preso en cualquier parte del mundo menos allá sucede que si la persona que está a mi lado yo soy el conductor está de pasajero si yo atropellé a esta persona y me quedé aquí ahí esperé las autoridades y di la explicación de que fue un accidente esa persona que estaba al lado de mí no tiene ningún tipo de culpa porque no iba al volante y se quedó conmigo ahí y dijo las cosas como son ahora si yo me voy del lugar con esa persona y esa persona acepta que nos fuéramos del lugar ya es mi cómplice y cuando viene a ver quién sabe si fue quien dice que lo vámonos pero espérate ahí hay que ver asunto cuando se asustaron que ella quiso al igual que él defender su imagen ella poseía una cadena costosa y unas gafas costosas ellos llegan así es que va el caso ellos llegan a donde un primo de honguito que era quien manejaba el vehículo y le dicen primo échese la culpa diga que era usted que estaba manejando coño porque yo voy a ir preso no era un accidente quizá te den un año o dos porque fue un accidente y usted sale cuánto usted quiere veinticinco mil veinte mil y pico de dólares brillante le da la cartera le da la cadena a honguito y unas gafas para que la venda para que consiga ese dinero para pagarle al primo que ella está haciendo y el cómplice pero donde vino el problema fue que cuando le dieron la cartera a honguito a la que la cartera a la cadena a honguito honguito se liquidó la cadena normal normal y la gafa y no le dio nada al primo ahí fue que vino entonces el problema la enemistad de ella a honguito lo interrogan a ella también ella confiesa que venía manejando era él pero las autoridades fueron tan brutas o estúpidas lo pasaron por alto de que tienen que entender que ella era cómplice ella andaba con él cuando estaba haciendo los trámites para conseguir dinero para sobornar a alguien que se hiciera pasar por él para cubrir las evidencias era con la cadena de ella ella sale del país como si nada juzgan a honguito bueno entonces lo peor del caso es que honguito había sido acusado por el ministerio público y se le había puesto una amonestación de que si él volvía a manejar iba a ir preso pero no obstante eso volvió a manejar y atropelló mató a una persona mató a un ciudadano haitiano este ciudadano haitiano era padre de familia tenía una niña pequeña de tres añitos o dos añitos apenas este señor iba salía a las cinco de la mañana todos los días de su casa en un motor al mercado a comprar frutas y vegetales para venderla porque tenía un puestecito y se iba temprano de madrugada pero que sucede el haitiano el ciudadano haitiano iba en el carril de la avenida que iba en el carril correcto y honguito venía en vía contraria por eso no vio al ciudadano haitiano y lo atropelló pasó todo esto honguito honguito duró un año y medio dos años detenido abriante ni siquiera la tocaron el ciudadano haitiano murió dejando una señora viuda y una niña huérfana entonces donde están los grados de justicia de la república dominicana bien gracias donde están entonces esta tipa candy flow estaba recalcaba eso recalcaba eso en la entrevista brillante le dice tú ustedes las mujeres no pueden ver que uno esté bonita porque de una vez vienen atacando a una misma las mismas mujeres atacan a una tú te pasabas diciendo que yo debería de estar presa oye diciendo como que ella no debería de estar presa en vez de quedarse callada y candy flow decía si usted debe de estar presa porque usted fue cómplice del asesinato de un ser humano porque eso no fue un accidente fue un asesinato ¿entiende? honguito pagó pero no pagó lo que debió pagar y ella no pagó y ella no pagó absolutamente nada entonces se fueron a la discusión brillante en su defensa dice tú eres una ladrona porque a mí me robaron una cartera y te la vendieron a ti o sea ¿en qué hace eso? la ladrona a candy flow que ella compre algo que se robó otro el que vende no me dice que me lo robé exacto candy flow se enteró que la cartera que la cartera era de brillante mucho tiempo después que la compró candy se encendió esa morena que encendía se encendió y le voló encima a brillante ahí está el video entre y le va porque no debió dejarse lo único que tenemos para juzgar es que debió controlar sus emociones y mucho más con una cámara enfrente o sea las personas que están en los medios tanto talentos que están frente a la cámara que sirven como comunicadores o lo que sea y tanto los artistas que son atacados o entrevistados por comunicadores todo el mundo debe de mantener un control porque en ese momento ya no es tu vida privada es pública hay un gran público el público del comunicador y el público tuyo al mismo tiempo que te están viendo a los dos y debe de haber un manejo ahí es que está el problema que no hay manejo no hay manejo porque no hay educación no hay formación no hay control emocional y no hay educación porque aquel que está educado sabe que en la vía pública o en lugares públicos o en un medio público no se hace desorden y más tienen una prohibición ajá exactamente entonces las malas palabras y todo eso los dimes y diretes de la farándula hay que bajarle vinieron con este gran problema ok también yo voy a decir voy a atacar a los foques porque como se la doy se la quito quizá los foques no tengan nada que ver con esto quizá fue la producción de Silfiltro pero la producción de Silfiltro son Robert Sánchez y Charis o sea de donde diablo le sale a ustedes de que ustedes hacer un bloque con Briante porque yo pienso que llevaron a Briante para el cumplimiento Candy Flow culpa a Carlos Brito porque Carlos Brito fue el que hizo una pregunta por la que Briante respondió y la respuesta le cayó a Candy pero yo pienso que llevaron a Briante porque sabían que ese lío se iba a armar y iba a dar unos views exquisitos porque ese lío como semi preparado habla de la cartera exactamente habla de la cartera no sabemos si fue así pero lo que si sé que fue así que llevaron a Briante para que se arme el lío porque como tú vas a mandar ajá dos gente que tienen un conflicto feo donde tú tienes a Candy Flow que viene de controlar que es calle con esta tipa que es calle de Nueva York ahí va a haber problemas se va a aprender se va a aprender entonces ya saben están haciendo problemas no solamente con controversia están haciendo problemas con conflictos están creando views monetizando con problemas y ahí yo le doy la razón a Johnny Estrella un día de esto en pantalla ahora Candy se le voló encima pero cuando viene va a haber uno con un arma de fuego y no lo van a saber y va a disparar mira Danilo no te vayas más lejos cualquier persona con cualquier caída puede desnucarse puede tener graves problemas o sea que esos jueguitos detrás de View va a tener consecuencias lamentablemente si eso no se detiene vamos a llorar a alguien a lo fue que habla mucho de eso de que va una desgracia que se yo que y él dice ojalá y no sea aquí en el edificio rojo pero las semidesgracias de esa índole que han pasado han pasado en el edificio rojo ya paren con eso a lo foque oye esta es mi cámara a lo foque para con eso revisa tu contenido revisa tu gente para con eso si tú sabes que tú vas a llevar un invitado que va a causar un conflicto ya acaben con eso te lo digo a ti se lo digo a Luiz ni que también ten lo mismo lamentablemente voy a tener que dársela a un azaroso que no me gusta dársela lo único que está haciendo un contenido limpio y sano es el boli aprenda que criticó es excepcional claro que lo tiene que criticar el medio sano como este y los otros tenemos que criticar esa vaina porque eso no puede seguir así eso tiene que pararse chau